Esta noche, a la 10.30, en diálogo con Ernesto López. Cuando nos conviene, exigimos al otro que investigue, pero cuando me está investigando a mí, me declaro un perseguido político. Si el fiscal decretó la detención, ¿por qué le dijo que se presentara? El fiscal no la decretó la detención. Es que la podía hacer. Solo la podía hacer a nivel judicial. Entonces el fiscal presenta la solicitud. No, la detención la puede decretar el fiscal administrativamente, perfectamente. Claro, pero no lo hizo. Que me disculpen, dice la FIT, los colegas periodistas, pero siento que nos estamos queriendo confundir el pueblo. Y eso no puede ser. Si parte de esto está prescrito lo que se quiera, ¿cuál es el papel del periodismo, señores? Que si es la verdad, hombre. Y ir a esa audiencia donde está la ley y decir, ¿por qué hicieron esto, señor? ¿Por qué fue uno y le engañaron a este país diciendo que era tres? No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a las 10.30, solo por Canal 21. Tome el control.